Y bueno, no me deja contento porque si bien los partidos hasta que suena el silbato no terminan, creo que lo teníamos manejado y recibimos un gol en una situación que queda para el análisis. Pero a esa altura del partido a veces ocurren algunas desconcentraciones, hay fatiga. Fue un partido jugado con mucha intensidad. Y bueno, hay que aceptarlo así, el fútbol es esto. Muy bien. Richard Martínez pregunta y se prepara René Guedeque. Hola, profe. Buenas noches. Usted acaba de decir hace un momento que no lo dejó contento el resultado. Le pregunto, ¿tiene que ver porque cuando faltaban pocos minutos, en vez de administrar el balón el equipo, lo que hizo fue que retrocedió y por ahí Nacional consiguió la ruta del empate? Buenas noches. Buenas noches. Sí, Richard, nos faltó malicia. Nos faltó sabiduría de esa para manejar esos minutos finales. Jugamos con mucha nobleza, cosa que pareciera que uno se va a molestar o se va a molestar porque fuimos un equipo noble que quiso jugar hasta el final, atacando también. Pero no es eso, es que en el fútbol hay momentos que se deben manejar y nosotros no supimos hacerlo. René Guedeque, de WinSports, hace la siguiente pregunta. Muchas gracias, Omar. Muy buenas noches, profesor Julio Comezaña. En Colombia, 10 de la noche, 20 minutos. Estamos en vivo para WinNoticias. Quiero analizar esa jugada que finalmente le entrega Nacional el empate y mantener un invicto de 13 fechas ya sin perder. Era imposible a esa altura del juego tratar de presionar a Bocanera porque era prácticamente el último hombre sobre derecha para levantar la pelota. El error parte de la manera como finalmente Junior permite el cabezazo y dejar solo a un hombre que recién entraba como Sarminti y definir. O sea, ahí parte de pronto el error y no en presionar a Bocanera. ¿Cuál es su análisis sobre esa jugada como la vio, Julio? A ver, yo ingresé a Kevin, a la de Sammy. Me parece un muchacho joven, potente, fuerte, porque tenía la opción de ingresar a Serge y definitivamente ceder terreno, pero se iban a venir los zagueros, se iban a venir también, iba a pasar lo mismo. Y le ordené que cuando perdiéramos la pelota trabajara sobre el volante central de Nacional, que es el que maneja las cosas. Y en esa jugada, si ustedes miran, quedamos 4-4-2. Quedó Kevin con Teo y retrocedieron bien y se redujo el espacio a la espalda de ellos para que Narváez y Hernández tuvieran recorridos cortos para presionar ahí a los volantes de ellos. El chico a la de Sammy, en el afán de cumplir con la tarea, venía Bocanegra con la pelota y retrocedió y siguió retrocediendo porque atrás de él estaba Aldo Leao, creo que era, que estaba acá. De pronto, un jugador con experiencia o algo va y le sale adelante, pero el chico estaba cumpliendo con una tarea que eran los últimos minutos. Pero el tema no está ahí, el tema está en el posicionamiento que nosotros teníamos en ese momento, porque estamos muy detrás de los adversarios y entonces es muy difícil anticipar. Pero yo vuelvo y repito, a esa altura del partido, si nosotros vamos a buscar errores, podríamos decir que en dos jugadas que teníamos que haber manejado la pelota, salimos al ataque y la perdimos por apresurando. Cuando debimos haber salido, jugarlo, tenerla, es decir, dormir el partido. Entonces, no perdemos porque a la de Sammy no presionó, no perdemos porque el otro estaba detrás del rival, perdemos porque no le dimos, empatamos, digo, porque no le dimos manejo a la situación. Debimos meterle frío al partido, al congelador y se acabó, como hacen todos. Pero bueno, ya está. El aprendizaje siempre es con dolor, no hay ningún aprendizaje que sea muy lindo. Muy bien, César Aguilar, César Aguilar de Radio Tropical, pregunta. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Usted es un director técnico que le da la oportunidad a los jóvenes. Se vio en el último cambio con el jugador a la de Sammy, pero también hoy le dio la oportunidad a Gabriel Fuentes, como lateral izquierdo. ¿Qué concepto tiene de lo que hizo hoy y qué le dijo al momento de afrontar este partido? Y además, si le gustó lo que él desarrolló durante los más de 90 minutos de juego. Yo lo conocía, pero nunca le hice seguimiento, pero siempre estamos cansados de escuchar que no hay laterales, que no hay laterales, y que hay que conseguir laterales y que en el país no hay laterales. Resulta que Junior tiene un jugador que tiene 90 partidos en la B, de buena estatura, zurdo, rápido, que juega de lateral y juega de zaguero. Y es como si no existiera. Y nosotros persiguiendo y buscando laterales. Entonces, tomé las referencias del caso y le dije, bueno, incorporemos a Fuentes acá. ¿Cuándo lo vamos a poner a jugar? Y esta noche, sinceramente, me impresionó mucho porque jugó como un veterano. Con velocidad, con fuerza, con técnica, con atención, anticipando bien, ganando el uno contra uno, atacando, metió un par de cruces muy importantes. O sea que eso para mí es una satisfacción enorme y para el club y para la gente de acá tiene que ser satisfactorio que un joven como él haya jugado un partido de estos como lo ha jugado. Cierra la rueda de prensa Ricardo Perea. Sistema Cardenal, 10 días a mi profe, buenas noches. Entonces, independientemente de lo que se dio en el resultado del empate uno por uno aquí en el estadio metropolitano, ¿podríamos analizar el partido en dos tiempos? Una primera parte, donde el equipo intentó, buscó, pero le costó anotar. Y en el segundo tiempo, lo que logra usted con el fútbol de dos elementos que dan un poco mejor el trámite a la pelota, Harlan Barrera y Sebastián Hernández. Sí, a nosotros nos costó porque este no es un equipo que haya trabajado junto. Es un equipo como remendado. Vamos a elegir unos jugadores, vamos a tratar de elegir pensando en lo de mañana. Por ejemplo, Teófilo tenía pronosticado 45 minutos nada más. Nada más, tenía que salir él y tenía que entrar Harlan. ¿Y quién lo saca de la cancha en un partido como este contra Nacional? Bueno, él jugó los 90 minutos, fue creciendo, lo golpearon bastante, lo provocaron bastante. Después, Johnny González estaba también pensado que de pronto jugaba 45. Hernández estaba por si Sánchez no podía, que venía sin jugar, de una lesión muscular. Bueno, al final hicieron 45 cada uno. Es decir, había cosas que uno trata de prever, cosas pensando en el partido también de mañana. Pero hay cosas que en el fútbol son impredecibles, imprevisibles. No se puede prever, no se puede prever. Y entró Harlan, lo hizo bien cuando se metió de afuera hacia adentro. Estuvo mucho tiempo estacionado allá en un costado, después se metió adentro y desequilibra. Y Hernández repitió lo que ha venido haciendo. Jugó muy bien también. Yo creo que todo el equipo, más allá de las descoordinaciones que nos costó mucho con la pelota en el comienzo y la distribución de Nacional en el mediocampo, jugar 1-2 con Arias allí, con Raúl Loaiza en derecha y con Aldo en izquierda, contra dos de nosotros, ¿verdad? Porque Teo no es un volante, Teo es un media punta que se tira un poquito atrás para jugar. Entonces tuvieron que trabajar mucho Mier en el primer tiempo por afuera, Johnny González haciendo el 4. Ahí Nacional nos hacía superior a Numeri que nos manejaba la pelota al comienzo. Hasta que después, no sé si irían 20, 25 minutos, nos fuimos encima de ellos, sin la precisión que necesitábamos porque ellos defendían con fortaleza, con rigor. Y lógico, cuando entró Harlan y se juntó con Hernández en el sector derecho y salió Murillo al ataque, entonces la cosa cambió. Creció Teófilo, Jonathan Alves estaba allí, con los zagueros siempre manejando la profundidad. Ahí yo creo que fueron los mejores momentos de nosotros. Muchas gracias al profesor Julio Comesaña, también a los colegas. Que tengan buena noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.